Muy buenas mis queridos marcianos, ¿cómo nos encontramos en este día? Bien, excelente, me alegro mucho muchachos de que estemos muy bien y el día de hoy estamos en el grrrr de capítulo de Timberborn, así que vamos. Pero antes, un mensaje. Como bien saben, está próxima la salida de Silent Hill 2 Remake y yo dije que lo iba a traer a este canal. Ya está la fecha de lanzamiento para el 7 de octubre, pero resulta y pasa que el precio... ¡Por esa te odio! Y sabemos todos que este canal tiene sus personas, tiene su comunidad, pero es muy chiquito todavía. Aún no me contactan las marcas ni las empresas de videojuegos para decirme, oye, mira, te regalamos este juego. Y yo tampoco es que esté muy, muy forrado, ¿vale? O sea, tengo, vea, tengo 5 mil pesos y esto es para el pan del desayuno. Bueno, no, a ver, tampoco me estoy muriendo de hambre, bueno. Resulta y pasa que si yo compro el videojuego, pues, tengo que cortarme en otras cosas, porque como ustedes bien saben, pues, yo soy laburante y gano el salario mínimo aquí en Colombia. Si bien yo me puedo permitir comprar este juego, también he pensado por qué no acudir a las personas que me ven para poder comprar el videojuego. Así que, si tú me quieres apoyar, ¿cómo lo puedes hacer? Pues, muy sencillo. En la descripción te estaré dejando, ingresas al link de PayPal y me ayudas. Es así de sencillo. Esto para las personas que están en el exterior. Ahora, para las personas que están en Colombia y me están viendo en este momento, también les tengo una segunda opción que es Neki. ¿Y cómo me puedes apoyar por Neki? Muy sencillo. Aquí te voy a dejar grande el código QR para que me puedas ayudar también por Neki, ¿listo? Obviamente, esto no va a ser como que, ah, pues, si no reunimos el dinero, pues, no traigo el juego. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que si tú me quieres apoyar, si te sobra un dólar, dos dólares para ayudarme a comprar este videojuego, pues, estaré agradecido. La verdad que el juego tiene muy buena pinta y sí, lo quiero traer porque es un clásico de clásicos. Es el Silent Hill 2, ¿vale? Nunca lo traje aquí al canal, pero, oye, es una buena oportunidad para traerlo, ¿no? Pues, ya sabes, tienes PayPal y tienes Neki. Agradezco a las personas que me apoyen con la compra de este juego. Y los que no puedan, no quieran, hombre, no pasa nada, ¿o no? Así que, sin más preámbulos, vamos con el video. Y pues nada, mi gente, habíamos encontrado el equilibrio perfecto en este videojuego. ¿Recuerdan que sufríamos demasiado con el tema del agua y de la comida? Pues, ya nunca más. Tenemos todo perfectamente equilibrado porque construimos unas cosas para almacenar la comida y ahora tenemos un montón. Así que, el día de hoy nos vamos a concentrar en construir, en expandir toda la colonia para que sigan viniendo y sigamos expandiendo, ¿no? Eso sí, tendremos que tener muchísimo cuidado con el tema de la comida y el agua. Si bien es cierto que encontramos el equilibrio perfecto, eso no quiere decir que vamos a descuidar la colonia, ¿no? En lo posible voy a tratar de no matar muchos castores el día de hoy. Ya hay una larga interminable de castores que han muerto por mi culpa. A las familias de esos castores les digo que por favor me perdonen y no me ni patria, et fili et espiritu santi amén. Vamos allá. Bueno, teníamos mala marea, se iba a decir una mala marea en 0,6 días. Bueno, no nos preocupa. ¿Y por qué no nos preocupa? Básicamente porque mire toda la cantidad de comida que tenemos. Y agua tenemos 1,100, así que no vamos a tener ningún problema en cuanto a la comida. El agua me preocupa un poco más. Habíamos terminado de construir estos panales de coso para poder mejorar la eficiencia de los cultivos. Y tenemos que recoger estos escombros, estas cosas, bueno, en fin. Lo siguiente. No tengo miedo. Estábamos construyendo esta zona porque necesitamos cruzar aquí y empezar a recoger metal. El agua me está preocupando un poco, la verdad. Es que estamos repletos. Bueno, no, este no está lleno realmente. Lo bueno de la mala marea es que, claro, no interrumpe la energía, ¿vale? No podemos tomar agua, pero, oye, no está tan mal tampoco. Nosotros ya hemos terminado de construir esta presa para poder controlar este flujo de mala marea que hay acá. Esto es el desagüe, literalmente. Aquí está la caca de todos los castores y de la humanidad en general. Porque sí, este juego se ubica después de la humanidad, ¿vale? Y la mala marea esta nos puede ayudar a hacer los explosivos. Yo me estaría pensando ya empezar a hacer fundición. Que construye estos en hierro. La chatarra de metal en bloques de metal. Entonces, como esto es importante, vamos a desbloquearlo ya, porque tenemos un montón de ciencia acumulada. Depósito grande, necesitamos esto también, esto también. La bomba de aguamala la necesito. Pero también necesito un coso esto. Dinamita. Claro, con aguamala yo puedo hacer esto. Fabrica de explosivos y podemos hacer esto también. Nos quedamos sin ciencia, pero, oye, lo vale. También podríamos construir por este lado, ya que tenemos esta energía acá, el observatorio. Aquí no sé dónde está. Acá está. ¿Por qué no se puede? Ah, mira, aquí sí. Vamos a hacer esto acá. Claro, pero la idea era, vamos a tener que hacer un camino elevado. Lo bueno es que podemos subir más el piso, pero claro. Que necesito conectar entonces los engranajes acá. Miren lo que vamos a hacer. Camino por acá, ¿no? Plataforma, plataforma. Ah, pero aquí no podrían entrar, entonces sería acá la plataforma. Vamos a cancelar esto. Y acá le ponemos otra cosa aquí. Y acá le ponemos una escalera. Es un poco improvisado, sí, pero nos permitirá conectar todo. Y luego esto lo quitamos, esto lo quitamos. No, pere, creo que estoy haciendo algo malo. A ver, no, porque ellos tienen que entrar por acá. O sea, esto es basura. Esto no sirve con culo. Y acá quitar esto, esto y... Y con energía lo que le vamos a hacer es aquí... Le hacemos... Ah, ya terminó la mala marea, maravilloso. ¿Vieron? O sea, no sufrimos tanto. Bueno, el agua sí se resintió un poquito, pero bueno. O sea, ya lo del alimento ya... Ya, ya superemoslo. Ya no vamos a pasar hambre. No, cabrón. ¿Y esto? No me jodas que no. Es más alto, ¿verdad? Claro, es que esto está más alto. Qué boludo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Espera, espera. Yo sé que lo voy a lograr en algún momento. Eso. Y si ponemos esto así, 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 así. Así, lo conectamos así. Listo, ahí fue. A ver, es un poco enredado, lo sé. Pero funciona, va a funcionar, créanme. Es mi palabra contra las de ustedes. Yo soy un experto ingeniero castoril. Y acá sí podemos... Ah, ¿vieron? Se estaban riendo de mí, pero yo tenía razón. Ay, qué boludo. Y ahora vamos a tener aquí unos buenos castores que por el momento... Vacantes 2. Eso nos va a dar mucha, mucha ciencia. Bueno, el agua ya por lo menos empezó a recuperar otra vez. Ah, empezamos a producir mucha, mucha ciencia. Miren, necesitamos más castores. Vamos a empezar a aumentar de a poquito. Tampoco nos vamos a dar garra. Ven, acá caben dos casas. Pero claro, es que yo hice esto como la mía. Poniéndolos así, podríamos poner base acá y base acá. Vamos a tener que hacer otro aserradero. Ah, bueno, no. Ya lo hicimos, de hecho. Acá hay fábrica de papel y acá hay un aserradero. No sé por qué está yendo tan lento. Es que yo soy un ingeniero de corazón. De puro corazón. Porque de práctica, mejor no. Ahí está. ¿Vieron? Y ahí vamos organizando. Aquí por lo menos ya podremos meter otros nueve castores. Bueno, ¿cómo que no hay ningún camino? Ah, perdón. ¿Esto por qué? Porque necesito aumentar la cantidad de trabajadores en el observatorio. Y además necesito uno acá. Es raro porque es agua mala, pero acá está verde. Bueno, ya que tenemos ciencia, vamos a desarrollar. Cabra de tierra estaría muy bien. Bloque de terreno. La compuerta triple me interesa. A ver, en verdad la colonia está yendo bastante bien. Pienso yo. Lo que sí nos toca es cómo expandirnos. Bienestar. Vamos a empezar a hacer esta cosa de herboristería. Porque sí me llama mucho la atención que con el bienestar que tienen, pues no van a crecer muy rápido. Necesito mejorar mucho lo del bienestar. Buzal murió de avanzada. Carajo, dejen de morirse. Necesito trabajadores. Dientes de león. Vallas. Podríamos empezar a cultivar los dientes de león y las vallas. Pero claro, para eso necesitamos una personita. Mira, podríamos dejarlo acá. Bandera de recolección, mira. Ya que tenemos a esta gente acá. Mira, diente de león. Vamos a cultivar acá. Y aranda nos vamos a cultivar un poquito por acá, un poquito por acá. Sequía. Pues bueno. Eh, pues bueno. Le tengo mucho trauma a la sequía, de verdad. Mucha manía le tengo. Ah, no, mira. Utiliza este edificio requerido guardabosques. Mira, planta de árboles y arbustos. Esto es lo que necesito. Vamos a hacerlo tal que así. Mira, ya está terminado. No, pero claro, no tenemos trabajadores. En algún momento van a crecer, ¿verdad? Bueno, en 0,9 días. Es que ni siquiera, ¿vieron? Ya no le ponemos ni atención a la sequía. Que venga. Trozos de metal, venga. Ah, es verdad. No tenemos dónde guardarlo. Qué boludo. Vamos a hacer este. Ya que tenemos. Yo creo que este va a ser nuestro centro de acopio. Donde guardamos toda la mierda. Voy a hacer algo. Y es bomba de agua grande. Por si acaso. Y vamos a darle prioridad a estos, obviamente. Primero que nada, el agua. Hay mucho trabajo, pero poca mano. Lo que voy a hacer es aumentar el alojamiento de esto. Lo que también podría hacer es quitar todo esto. Y hacer un camino así. Para aquí hacer como un centro de producción. O sea, que todo esto conecte a un solo sitio. Y hacer un centro de producción acá. Y más bien quitar estos edificios. Y acá cultivar. Así que mira. Aquí un centro de producción y acopio estaría bastante bien. Y tenemos dos puntos, bueno, dos días de sequía. Ni tan mal, oye. Ya viene el agua. No pasa nada. Y empieza a traer la energía a funcionar. Claro, esto todavía está ahí. Epilepsia incurable. En la vida de tu hijo. Bueno, 587. O sea, no nos quedamos sin comida. Nosotros le ponemos así. Y después le ponemos acá esto. Lo que podríamos hacer es esto. Acá. Mucho mejor, en verdad. Tendremos casa para mucha más gente, realmente. Y ya falta una escalera. Necesito que terminen rápido. Alguien que construya rápido. No se demora nada. ¡Bagos de mierda! No terminaron la escalera. O sea, se fueron a dormir y vale huevo. O sea, prefiero dormir en la calle que trabajar fuera de mis horas de trabajo. 17k más. Bueno. Tenemos capacidad para 60k. Esto es. Ojito. Todos tienen la felicidad al máximo, yo imagino. Me da bienestar. Picoteazo de abeja. ¿What? O sea, tener esas cosas ahí de las abejas. Espacio de contemplación. Agora. Salón de baile. A ver, el bienestar es muy importante, según veo. 150 troncos y 60 tratados. Visitantes 15. Ojo. Pero lo voy a construir aquí lejitos. Como para que no interrumpa. No estorbe ahí las otras construcciones. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Oigan, hablando de camilla y estas cosas. Yo tendría que hacer por acá. Ya que lo tenemos. Afiladora de dientes, por ejemplo. Y camillas, pues para los que necesiten recuperarse de sus lesiones. Voy a empezar a hacer más. Me interesa mucho. Y aquí podemos guardar troncos. Falta muy poquito para construir el agora. Para que pongan ahí a... Y cuando tengamos esto tendremos un montón... Mala marea. Listo. No pasa nada. Prefiero la mala marea, si te soy sincero. Prefiero la mala marea que la sequía. ¡Ajá! Terminado el agora. ¿Cómo que extracto? ¿Extracto de qué? ¡Centrifugadora! En extracto utilizable esto es... Es esto, es esto. Culpa mía. Fue fallo mío por no haber mirado. Pero bueno. ¡Mira! El metalero. ¡Ja, ja, ja! Porque el metalero no es el que le gusta el metal. Sino el que recoge metal. Y dentro de poco empezaremos a construir... ¡Wow! Eso suena durísimo. ¡Siete días! Y nos quedan dos vacantes. ¡Ah, no! Ya no nos quedan vacantes. Buenísimo. Tenemos un vago. Perfecto. Y si sobran mucho mejor porque, claro, cuando se muera otro pues va reemplazándolo y no se para la producción. Entonces lo más inteligente sería... Acerradero aquí. Como los troncos van a quedar de este lado pues... Ponerlos acá. ¡Ya lo construyeron! Bueno. Qué bueno, ¿no? Qué eficientes son. Eso en cuanto a la marea. La fábrica de engranajes también tiene que estar por acá cerca. Lo importante es que ellos solo consumen agua y comida. Que el agua... Tengo 2.2 días. Estamos a 637 de agua. Que la comida realmente es el punto crítico. Porque es como mientras se puede cultivar y mientras se puede cosechar. Entonces ahí es el punto crítico. Pero el agua no tanto. Porque el agua, listo, llega. Se descontamina todo esto y ya empieza a recoger agua. Entonces se recupera un poco más rápido. ¡Oh! Terminamos. Chao. Adiós. 1.800 troncos. O sea, capacidad para 1.800 troncos. Y adicional, vamos a empezar a construir también otro. Ya claro, queda todo ahí a la par y bueno. Voy a empezar a hacer los caminos estos de la siguiente forma. Ahí por lo menos. Porque quiero empezar a mandar los engranajes por este lado. Vamos organizando un poquito mejor la colonia. Porque estaba como muy top. Unas cosas para aquí, otras para allá. Es como medio raro. La marea ha terminado. Buenísimo. Vamos a empezar a cultivar ya que tenemos acá... Míralo. Buenísimo. Y ya tenemos al chabón que está cultivando. Y este que se va a encargar de recoger esto que está cultivando. ¿Para qué? Para poder tener medicina y empezar a trabajar la mala marea. La mala marea yo sospecho que si entra en contacto con la gente... Porque claro, esto dice contaminados. Y como... A ver, la mala marea contamina en la tierra. Porque por eso aparece así toda seca. ¿Ven que está? Está como con rayas. Yo digo que es que está contaminado. Como el agua la marea o el agua mala. Contamina lo que toca. Yo me imagino que si empezamos a trabajar el agua mala... Hay castores que se van a contaminar. Entonces quiero tener esto listo. 19, 25. Ya casi terminamos los aserraderos. Bueno, no. La fábrica de engranajes. ¡Qué cantidad de bichos, ¿no? Vamos a dar prioridad a dar energía a todo esto. Esto lo pausamos y vamos a darle prioridad. Voy a empezar a armar el tema de la energía por acá. Y escalera ahí. Y por ahí irá pasando todo el tema de la energía. Energía. Vamos a hacerlo así. Ahí vamos a hacer una T. Y por supuesto... ¡Hala! ¿Vieron? ¡Mala marea! ¡Listo! Terminaron. Muy bien. ¿Listo o qué? Chao. Esto lo conectamos aquí así. Ya está todo conectado. Vamos a quitar esto. Y vamos a quitar esto. Vamos a subirlo rápidamente. Camino chao. Comenzamos con esta vaina entonces. Trán, 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 trán. Digo, trán, trán. ¡Hala! ¡Listo! Ya solo falta poner tronco y ya. Estamos a uno. Un tronco, papá. Un tronco. Alguien que me quiera donar un tronco, por favor. Y un constructor que termine ese tronco. ¡Ja, ja, 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 ja! La carpintería la podemos poner acá. Perfecto. Ah, bueno. Y encima de esto podríamos poner tru, 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 tru. Todo esto así. O sea, estamos haciendo una reestructuración completa, ¿eh? Aunque si te soy sincero, esta cosa aquí no me gusta. Perdón, ¿eh? Queda mejor como por acá. ¡Buah! El viajecito que tiene que pegar este, ¿eh? ¡Uy, el agua cómo baja, huevón! Y tenemos dos días para... ¡Uy, sapu, hijo! No quiero pensar que otra vez vamos a estar sufriendo por el agua. Esperemos que no pase nada. Pero claro, ahora no tengo energía para esta cosa. Voy a conectarlo así. Ahí estamos. Oye, en este capítulo ha habido el capítulo del crecimiento, le voy a llamar. Porque hemos crecido por todo lado. Por aquí, por allá. Acá tenemos más cultivo. O sea, hemos crecido por lado y lado. Vamos a darle prioridad porque necesito de verdad que acaben ya con esto. Tenemos tres que están construyendo tablones. Y ni así, loco. Es muy demorado. Por suerte, terminó la mala marea. Porque el agua yo ya la estaba viendo aquí, vea. Aquí. En el anterior capítulo sufrimos, pero encontramos el equilibrio perfecto entre comida y agua. En el anterior capítulo, que por cierto, si no lo has visto, por aquí arriba te lo estaré dejando. En este capítulo no ha muerto nadie que no sea por avanzada edad. ¡Terminado, papá! ¡Qué lindo! Voy a hacer otro. Voy a hacer este. Depósito de 1.200. ¡Ojo! Mira, podríamos construirlo acá perfectamente. ¿Esto ya casi lo terminan o qué? Bueno, engranajes, dos engranajes. Tenemos para hacer en bloques de metal. Vamos a empezar a construir pilas subterráneas para guardar tablones tratados. Vamos a hacer más bien esto así. Quitamos más bien esto, lo dejamos así tal cual. Y más bien en almacenamiento que tenemos aquí esto grandote. Vamos a poner aquí engranajes. Listo, papá. Mira, esto acá tiene para cultivos. Entonces, vamos a empezar con el tema de los cultivos. ¡Uy, ya terminaron! Es que rápidos, ¿no? Vamos a poner aquí escalera. Truco, truco, truco. Y eso, aquí ya terminamos esto. Y conectamos para empezar a construir esto de la carpintería. Que eso nos da tablones tratados. Con el tema de esta resina. Esta resina también tenemos que hacerla grandota. Entonces, es que no nos va a alcanzar nada. Esto va a ser resina. Y acá vamos a ver cómo lo... Ah, bueno, no, mira. Hacemos así. ¡Hala, solucionado! Ya estamos haciendo bloques de metal. ¡Uh! Agua, por supuesto. Agua. ¡Mala marea! Perfecto. No nos va a afectar la producción de cosas. En 2.8 de ahí no hemos recogido nada de comida. Y no sé cuánto va a durar esta vaina. Preocupado estoy, desde luego. Porque cuando llegó la anterior, teníamos 2 mil y punta. Esta vez la comida está muy bajita. Y tragan como unos desesperados. Es una cosa, pero increíble. 1.200, me preocupa mucho lo de la comida. Y no sé cuánto va a durar la mala marea. Porque, a ver, estamos en el ciclo 16. O sea, no es cualquier cosa. Cada ciclo se vuelve más jodido que el anterior. Así que, oye. Ah, mira, ya está produciendo antídotos. Ah, bueno, entonces ya podemos recoger mala marea. Agua mala. Bomba de agua mala, mírala. ¡9.400! ¡Bueno! Ya podemos investigar todo si nos da la gana. Venga, investigamos todo de una vez. Tenemos un montón de... 5.000, ¿qué dices? Mira, la centrifugadora la necesito. Esto para mí. Este tercio para mí. La cosa de tierra. La cosa esta de bloque. El pobre este. No podría sonar más duro, coño. Me pegaste un susto horrible, ¿eh? Uy, uy, uy. 1.200 de comida y dura 8 días otra vez. En mi opinión profesional, es tiempo para... ¡Pánico! La comida yo la veo negra, ¿eh? Uy, la mala marea. El agua. La comida. Y aparte, 5.2 días. Tenemos 800 de agua. Si sobrevivimos a esta, me regalas un like. Bueno. O sea, la cantidad de castores que tenemos versus la cantidad de alimento que producimos, es muy poco lo que producimos. Murió de avanzada edad, murió de avanzada edad, murió de avanzada edad. Bien. Eso disminuye la cantidad de alimento que tienen que comer. Horas de trabajo, 15 horas de trabajo. Esto es peor que una dictadura, amigo. O sea, 15 horas, ¿te imaginas trabajando 15 horas? Una locura eso. Tal vez si bajo las horas de trabajo, coman menos. Podría ser. Pero claro, producimos menos también. Yo estoy a la tensión en este momento. Tengo el culo así, vea. Así cerrado. Aparte que tenemos que contar los días que se va a demorar el cultivo en crecer de nuevo. Uy, amigo. 538 están comiendo 135 diarios. Yo no veo que vamos a alcanzar, ¿eh? Por suerte terminó la mala marea. Ya podemos empezar a cultivar otra vez. En cuatro días. Mira, el agua es como de recuperar rápido. Pero claro, la comida es otra historia. Por suerte es lo que les digo. Estos panales de abeja nos ayudan a mejorar la productividad. Pero claro, no es suficiente. Mira cómo baja, loco. No hay un capítulo de Timberborn que ello no sufra, ¿eh? Es terrible. Ya empezamos con el hambre. Claro, este día ya no hubo ración de comida para nadie. 96. Qué bueno. Ya empezamos a recoger comida. Al ras, marica. Buah, qué puñedo, huevón. Tenemos la capacidad para alimentar a la población. Pero está el ras. En cualquier momento llega una sequía de 11 días, 10 días, nos acaba. Lo que estoy pensando también es construir la máquina de tierra. Pero claro, es que pide mucha cosa. Para empezar a sacar tierra y empezar a hacer bloques de terreno. Porque, por ejemplo, miren esta zona. Esta zona es muy fértil. Entonces la podríamos usar para más cultivos. Sobrevivimos a la última mala marea. Así que merezco un like, por favor. Pues nada, mis marcianos. Agradezco que se hayan quedado hasta el final de este capítulo. El cuarto capítulo de Timberborn. Aquí abajo les estaré dejando las redes sociales para que vaya, se una la chismosee y esté pendiente de las noticias de este canal. Recuerda que Timberborn es uno de los videojuegos que está en competencia con los otros para ver cuál se queda. Así que las visualizaciones, los likes y los comentarios determinarán si se queda o se va. Depende de ti. Y les agradezco que sigan conmigo. Les deseo una feliz tarde, una feliz noche, una feliz mañana a la hora que estés viendo este video. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Adiós. Chau.